hola mi gente bienvenidos una vez más a mi canal locuras en almacenes hoy estamos en la segunda parte de esta almacén que nos salió buenísimo y vamos a ver qué sigue ya nomás nos faltó de aquí para allá y vamos a ver qué nos sale mi gente empezamos con esta para no hacerla de emoción rápido un abanico ventilador como conozcan en su ciudad ahora plancha una y esto esta este banquito está nos sirvió de mesa y aquí les que hay que hay una dos unos cuadritos esta es una bolsa de herramientas esto no parece pensé que era una bolsa de esto es como para los estampas o algo así esta tiene un carrito carritos nunca fallan el segundo salió en el otro que marca son? arizona y otro ventilador el otro abanico parece una pala pico pues quien sabe que es parece como para los que escalan en montaña este es como para los que se ponen los del fútbol americano para que no les peguen ya saben dónde una llave una llave un candado y una corita y otra una un cinquito a ver ve que está nuevo a ver voltalo al otro lado aquí está sí está nuevo mi gente pues no lo abras sí no lo voy a abrir aquí se ve ah sí tiene hasta los papeles ahí todo bien pero quería que por abajo ver que no esté abierto y no no está los cuadros me están gustando todos los cuadros tienen están bonitos como este más problemas más issues que bug pero mira Liz nuevo mi gente y de la marca ya van como dos o tres que nos han salido de esa marca Liz está bonito ese de más issues que bug este de la familia 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 otro que es este que será a ver gather como para esta temporada ¿no? aquí que se usan esos letrerillos órale está chido de fútbol de básquetbol a ver muevelo otra vez se va cayendo la pelota ahí como que la fallas no la metes a ver órale está chido de los Jordans este cuadro está bien está bonito me gusta está para mí estos dos me gustan para mí y este este te lo doy de París no me gusta a mí de perfume mejor regálame este que tiene más issues que bug bolsas de regalo pinturas pistola de silicón esta es la cajita de las manualidades unos noobalas estos que son quien sabe no se no se le ve no le entiendo no le entiendo la marca pero se ven bien falta que salga el par un cojín un cojín una bolsa coach este original o no veremos si es original luego luego se ve y está en buen estado si se le quita estas manchas cochinas queda bien si no pues no bien esta las cartas otra plancha otra tenaza planchas aquí se ve esto que es una pulsera yo creo que no se ve que ellos la hacen calcetín y en este es todo la gorra aquí son puras cosas fotos personales son fotos fotos y recuerdos aquí más ropa aquí voy a sacar la ropa porque se ve que viene revuelto con zapatos electrónicos esta figura está bonita como un buda tipo si como una figura será asiática hindú no sé papeles unas botas esas están bien o sea están cuidados se ven como nuevos estaban en su caja esto no sé que sea pero ahí tiene algo se ve bien está bonita un ratón estos son como para los que juegan juegos o algo irales porque tienen aquí muchas cosas y es todo un osito que es esto que es esto unos Ray Vents estarán no mira mi gente aquí se ven que es eso unos audífonos están 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 prendieron prendieron pero porque prendieron a que se conectaron una dos falta uno a ver aquí los juegos las películas estas son películas de DVD bastantes bastantes yo lo que quería ver eran los juegos del 360 están a ver ahora que salga el juego si están nuevo pues debe de estar nuevo si están a ver yo te lo puedo decir para que él salga si están más carritos mira está bonito este Liz a ver saco todo a ver que hay acá abajo es pura es ropa si es ropa a ver déjame sumo por acá si son puros juegos pero esos están bien porque se venden bien estos si se venden rápido y las DVDs también no las pagan muy acá que digamos pero de guardarlos a venderlas pero si si se van rápido y aquí son es todo ya lo de abajo es ropa en esta suena bonito que hay que hay chan 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 esto dice 40 dólares Liz fine silver plated 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 que es plátaliz o bañado no sé aquí está cuánto pagaron y está todo completo está el tejecito está bonito que más un anillo ese parece fantasía otro otro anillo también parece fantástico si no tienen marcas y esta entonces quién sabe fíjate se ve media como que si tiene color a plata pero se ve media media falsa no si hay que dejarla aquí ya hay que ser la prueba a ver si sale a ver aquí chan 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 una blusa un desarmador esto no es nada basura esto qué es qué es esto Liz no sé es como algo para el teléfono no sé no sé qué sea pero es está todavía en su caja no sé esto para pasar cosas del proyector para poner el proyector pagaron 20 no sé si lo pagaron pero ahí tiene el precio eso qué es un cable o es como para ponerle a lo del celular y eso como un adorno eso quién sabe qué será a ver acá aquí no aquí nada es como pinturas un balón está firmado mi gente pero no como que ya no se ven quién serán ahora está vamos a ver las computadoras aquí mi gente aquí se ve un reloj un reloj marca rally quién sabe qué será esa marca está bien mírales más tarjetitas todas son de dragon ball z yo pienso que si son más de 100 con las que nos salieron en el primer video a ver y aquí qué hay chan 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 es como un brazalete pero no entiendo tiene como unas pastillas o no sé qué sean creo que se ponen aquí mira a ver a ver creo que este se abre de arriba y se le van cambiando y se ve de color aquí el dibujo que tiene adentro dependiendo la cosita esa que le pongas adentro no lo puedo abrir con una mano ya esta ya la vimos mira unas computadoras estará estrellada chan 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 no da mi gente si tiene todas las ticles nomás una le falta cuál le falta la cube sí creo que sí esa merita es aquí está está bien pues ya que prenda y que se le vio a la pantalla en esta cajita hay zapatos no les a ver a ver una dos dos y pas tres una tableta hay llaves estos son para hacer más joya una tableta del amazon un reloj inteligente y es todo más tabletta computadoras otra otra ahí abajo hay otra son dos eran sí yo pensé que nomás era esa hace rato miraba esa esta también le falta una aquí era list cuál será para apagarse no el de apagarse está ya pero está bien solo una tecla y aquí está la F1 a lo mejor chan 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 esta completa tiene todo esperemos y prendan porque ese es el detalle no sé cómo prendan me la regalas esta se ve más nueva tiene todavía sus estampitas aquí list otra televisión pensé que era como el monitor de una computadora al principio es una televisión gente una Philips y eso sí está una Philips de cuántas pulgadas eran o está la que tiene a Roku incluido sí pero esto es sucia pensé que estaba como despegada aquí la ropa ropa una bolsa está vacía nada y aquí hay los cargadores dime qué son de las computadoras quién sabe porque son todos son iguales los tres son iguales aquí papeles aquí hay papeles aquí adentro son como cargadores son para portátiles son por cargadores y a ver esos aretes que se ven ahí serán de plata o algo no son aretes es un collar esta está muy rara es que es un collar no es aretes no, no sé esta no sé si es un collar pero no es una cartera con nada qué vas a hacer si te sale un billetito me vas a dar la mitad lo compartimos ¿por qué no? aquí está un Buda pero ese no tiene panza también se llama Buda parece un Olmeca si son los Olmecas los que están pelones ya no sé olviden olviden aquí zapatos muy carotas y aquí ropa de la Goodwill y aquí hay un balón de fútbol del mundial y en esta es todo un juego juego de mesa ahí tiene el vasín la venís aquí hay otro reloj ¿qué dice ahí Liz? no sé pave ¿qué es pave? ¿esto qué es Liz? tecnopave wow una niña ¿será oro? sí, acepto a ver ¿será oro mi gente? a ver tiene una letra está bonito mis lentes los dejé en el carro BRJD pero no sé si sean iniciales ¿qué significará eso Liz? no sé no creo que sea oro no tiene más cosas pero a lo mejor esas letras ¿saben qué significan? no creo que sea de oro un carrito un Hot Wheel me queda más que más con esta es todo un cargador de carro una zapatilla miren de la CINICIENTA hay que buscarla nos avisamos carga de la ropa parece se ve que es pura ropa pero fíjate que a pesar de que han salido tantas cajas no ha sido tanta ropa la ropa no sé hay una que sí se ve más o menos y una que sí se ve que está en mal estado que sí la usaron pues pero si ves que no es tanta ropa en comparación con todo lo que ha salido más bolsas yo pienso que esta va a ser de bolsas otra vez otra caja de bolsas ya salió una moneda de esa bolsa no tendrá más dinero mira si se oye ahora los oye si se escuchan las moneditas será que está descuento o si son mira o si de esto si vas a tener que contar el dinero que salió son sesenta y cinco sesenta y seis centavos más el puño de penis oye si se escucha más esta nada pero las bolsas no se ven maltratadas solo la de mal esa es que la única que ha salido coach si se veía más maltratada o no ya no sé cómo que nos favorezca más la luz es que si me agacho se ve menos otra bolsa una coach no si es coach si una coach una verde adentro esta si si se ve que está algo usada aquí una crema yo pensé que era como un collero o algo así y aquí es todo pero si así más juegos mi gente nada pero este si está este este es otro como los que salieron para guardar cositas no este sí estos son los libros este sabes a quién le encantaría a quién uy mira qué bonitos los pintó estos ya estaban pintados no ya estaban pintados a Fati y aquí son puros libros y puras cosas como para pintar a ver aquí se ve un cinto qué es eso es una pila para cargarlo sí otro cargador le gustaba mucho el arte Liz sí aquí muchos stickers la joyería tiene cosas nuevas como de decoración para hacer la arte y todo eso corazones vamos a sacar esta para verla mejor acá vamos a ver esta para no quedarnos con la duda que hay acá abajo sí es como muchas cosas de arte talía de los muertos este no sé qué sea es esa cosita un animalito que está como espinudito ya sé que no sirvió de nada la bandera de Estados Unidos una piedra o esta piedra tiene love is patient tiene algo escrito el amor es paciente y aquí en esta es todo un broche es del cabello ya por último para el cabello chan 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 aquí se ve algo Liz que brilla todo lo que brilla es oro no es al revés no todo lo que brilla es oro bueno no pues yo le cambio al revés mira lo que te comenta a ver esta cadenita esta se parece a la otra a la que estaba nueva el dije todavía pues quién sabe pero está bonito el dije aquí está mi gente y a ver a ver a ver a ver aquí qué hay qué hay esta es otra diferente el color Liz como el material y acá está otra este si será si será está al revés no pues quién sabe si será plata o no hay que estos hay que echarles líquido a ver si si dan y en esta caja fue todo ahí salió el otro tenis de los que salieron al principio mira si eran de esos si mi gente ya terminamos este almacén yo pienso que nos fue bastante bastante bien qué piensas Liz a mí sí me gustó me gustó me emocionó todo el tiempo gané computadora desde luego luego la joyería los juegos todo todo para mí estuvo bien es uno de los mejores almacenes barato 110 dólares qué más y mi gente muchas gracias por ver mis videos compartan comenten aquí estamos ya saben síganme los buenos nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video un próximo video un próximo video